bueno pues bienvenidos a una nueva emisión del canal de Team Toys Garage ya saben el día de ayer subimos, ah no hoy mismo subimos vídeo no sé si este lo subo hoy o mañana pero hoy es día sábado, puse ahí atrás ese para que no se note tanto la luz como que refleja muchísimo recuerden quería ya que se viera de este lado un poquito más para mostrar unas de estos charolitas que pegué de ese lado una placa, otra charola de Mickey Mouse cuando la Fanta podía hacer eso ahora pues ya no se puede la lámina bien chida que me regaló mi hermano del alma Armando Guevara y pues muchísimas gracias ahorita les voy a tomar una así como que imagen ya cuando sea el último del vídeo y que vas a mostrar hoy Timber a ver en el programa pasado mostraste unas cosas que a lo mejor jamás ibas a comprar pero de repente pues te animaste que es lo que vamos a hacer hoy lo mismo si vamos a mostrar cosas que ni yo imaginaba que iba a comprar nunca jamás nunca he visto la serie de Rick y Morty jamás jamás hasta el día hace como 3 o 4 días que vi el como 5 minutos 7 minutos del primer capítulo y dije wey pues está chida la neta porque pues el de este doctor Morty o no sé quién es Rick ni quién es Morty la neta ahorita aquí voy a fijarme resulta ser que pues es un alcohólico y hace un desmadre y pues o sea se ve que está chida la verdad voy a proponerme a verla aunque sean ratitos y antes de eso pues lo que hice fue por ahí eché un cambalache con un playstation 3 muchísimas gracias mi hermano Alejandro Ortiz creo que si estoy diciendo bien tu nombre y por ahí echamos un cambalache de unas cosillas y entre ellos venían estos funcos de Rick y Morty les digo yo ya los había visto en algunas tiendas pero pues jamás pensé que los fuera a comprar este de hecho está todo batido ahí de de sangre y pudiéramos decir que esta caja pues es una tipo bloody porque pues ahí se ve toda la sangre nada más que ahí como que me reflejo bueno pues ahí se ve ahí se ve no sé quién sea este personaje de hecho se llama como Corbelius Daniels no sé sinceramente estos son los que vienen en la colección o tirada como se le llame ahí donde me vean y pues la verdad me gustó porque pues se ve así como que de terror se ve así como que pues está comiendo un humano dentro de esa caja es como un extraterrestre los que han visto la serie de Rick y Morty ahí pónganme quién es qué es o de dónde sale la verdad se me hizo muy chido porque es como una mezcla entre algo antropomórfico entre un de este pues inversionista zombie mosca etcétera está chido trae su cajita como de comida china pero pues está todo batido de sangre entonces supongo que ya se cenó alguien si entonces esa es la primera esa cosa como que se me figura como del vestido de la maestra canuta que iba por aquí por allá bailando pero bueno siguiente este fue otro de los funkos que también vi ahí y se me hizo muy padre porque es un gato si es un gato y pues la verdad por la parte de atrás veo que son muchísimo los que ya hay de Rick y Morty no los voy a coleccionar todos porque no me gustan todos sinceramente pero este gato por lo que veo pues es un catarrín si es un catarrín porque pues trae hasta una botella de alcohol está como hasta entrepelado de la cola de acá atrás ahí trae sarna ahí si se le alcanza a ver es que está la luz no me ayuda mucho los bigotes son blandos les digo no sé ni quien sea no sé que haga en la serie no sé en qué capítulo salga pero pues le está echando al chinguere aquí trae su botella de alcohol en esta parte y pues está todo parchado este gato mala copa y pues bueno la verdad está chido me gustó si me gustó les digo es que ahora sí esto llegó sin pensarlo porque porque pues no sabía exactamente que me iban a gustar entonces este ya lo había visto yo en tiendas tampoco no sé de qué capítulo sea pero pues supongo que hace como que la escenificación de Freddy Krueger si porque pues así está más o menos con el suéter de rayas estos son los que vienen en la colección de atrás y pues está chido la verdad porque pues saben que me gustan las cosas de terror por eso agarré estos tres por eso la verdad sinceramente me gustaron esos tres porque pues si hacen como que alusión a algo de terror sinceramente y este pues es la parodia de Freddy Krueger obviamente nada más que en vez de su suétercito de rayas de color naranja con no me acuerdo que otro color es por acá tengo uno con qué color es con verde es con verde pues este es verde bajito con verde alto y pues la cara es muy similar a la de él y en vez de traer solamente una garra trae dos si se fijan la cara pues en vez de estar color como quemada naranja es color moradita el sombrero también muy particular también parece bastante en la barbilla parece que trae dos testículos entonces está está chido la verdad me gustó me gustó se ve muy padre estos los voy a conservar adentro de la caja porque pues están están muy muy chidos ya voy a ver de qué manera acomodo aquí para que no se note tanto reflejo porque no me gustan las tomas que está haciendo pero pues hasta ahorita se me hacen chidos esos tres ahora siguiente pues Morty Morty es el niño es lo que les digo yo del poco que vi de ese capítulo se me hizo padre porque pues él no quiere ni meterse en problemas y el otro que se llama Rick es el que lo mete a la nave y vámonos para acá y vámonos para allá y vomitando y muriéndose de borracho etcétera entonces es se me hace un tipo vive Sam Bothead se me hace un tipo Renny Stimpy más o menos así como de ese estilo de caricaturas que son caricaturas para adultos entonces voy a tratar de verla este Morty pues bueno esta colección nada más viene de tres son dos ricks no sé que traiga en las manos parece que trae caca no sé que sea parece que trae dos mojones ahí tiene la cara de preocupación está chido también está medio pues como le pudiera decir simple entre comillas pero pues está pasable porque pues es uno de los principales personajes si no es que pues él y el otro son los personajes que dan vida a esta serie pero por eso fue que pues también lo agarré si también me lo voy a dejar y pues lo mejor de todo no tuve que dar dinero si eso es lo bonito de hacer un trueque cuando tú ya tienes algo que a lo mejor ya no utilizas y digo bueno en su momento compré el play 3 bueno también hice un cambalache para ello cambió unos carritos y alguien me va a sacar la canción nadie te preguntó nadie te preguntó pero no importa aquí yo les voy a decir cómo estuvo hice un cambalache ahora hice otro cambalache porque pues sinceramente como para gastar en cinco funcos ahorita pues no está fácil si entonces pues pónganme ahí en los comentarios también ustedes que opinan acerca de los trueques pónganme ahí que trueques han realizado y que les han salido bien para las dos partes digo aquí un trueque tiene que ser bueno para las dos partes a mí no me gusta ser aprovechado me gusta que tanto el cliente como yo a veces como cliente porque pues a veces rolamos ese esa parte que demos a gusto y que digamos yo cambié un objeto pero también se me regresó un objeto que es se me es útil que la verdad voy a utilizar y que me gusta si eso es lo bonito del trueque y hoy en día que pues la economía no está tan bien la verdad yo creo que es algo muy fundamental para poder hacernos de piezas volver a nuestras raíces prehispánicas donde no existía el dinero como tal más bien era yo intercambio una cosa con otra persona para poder crear o poder obtener algo nada más que pues antes eran sacos de maíz cosas así ahora pues son funcos verdad entonces o cosas no nada más son funcos tú puedes cambiar lo que sea mientras a la otra persona le sirva era lo que decíamos en el anterior vídeo la basura de una persona puede ser el tesoro de otra cuando a ti ya no te sirve algo pues bueno rólalo si y por último pues es de esa misma colección y es este rick que es lo que les digo fue lo que me llamó la atención porque porque es un alcohólico es como pudiéramos yo lo veo como en esos 10 minutos una parodia del doc de volver al futuro más o menos se me hace así y este me gustó también primero porque pues es también personaje principal pero el siguiente es que pues también es un teporocho si es un ahí trae su botella de chinguere en la mano a ver si se alcanza a ver ahí aquí aquí la trae su anforita trae toda la baba verde ya está pudriendo entonces pues es el típico tío catarrín que pues te sonsaca donde quiera si ese me lo imagino así y por eso se me hizo muy chido también este porque a pesar de no ser de terror es algo grotesco si esa es la palabra porque es que empecé ahorita a coleccionar algunos de rick y morty se me hace una colección grotesca si y pues bueno ya saben que aquí nos gustan las cosas feas grotescas horribles fuera de lo común y raras si entonces pues bueno vamos a seguir con la temática que hemos estado llevando de cuáles son pues el top si yo primero dije que iba a ser un top 3 pero pues hay veces que nada más hago como que el 1 cuál es el primer lugar cuál es el segundo y cuál es el tercero si entonces hoy lo voy a hacer de esa manera primeramente van a quedar descartados estos dos porque a pesar de ser principales pues como que no 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 encajan tanto en lo que me gusta no dejando ahora si van a decir como si o no si yo no te gustan si me gustan pero ahorita en el top no vamos sale de desecho está la pelea entre estos tres funcos que estos si se me asemejan entre terror y asquerosidad si en tercer lugar el tercer lugar se lo voy a dar a la parodia de freddy si se lo voy a dar la parodia de freddy porque porque si está chido pero la verdad como tengo que escoger pues es el que de los que me gustan el que menos me gusta si a ver si si me entiendo yo mismo o ustedes segundo lugar va a ser este el gatito que también es un catarrín se me hace muy chido se me hace así como que todo descuidado que es alcohólico y se ve se ve chido la neta y en primer lugar voy a dejar a este que no sé ni qué onda pero pues desde la caja desde la caja se ve preciosa con esas gotas de sangre desde ahí desde ahí desde ser un tipo bloody también yo voy aprendiendo eso no sé si entre dentro de los tipo bloody se supone que ese término se utiliza para las cajas que están así como con manchas de sangre supongo que éste debe de entrar en esa en esa categoría me quedo con él porque pues tiene varios elementos muy padres la sangre uno de ellos así entre humano y extraterrestre y mosca entonces éste se queda como primer lugar y pues el único consejo o moraleja de este vídeo es nunca digas nunca nunca digas de esa agua no voy a beber nunca digas que no vas a coleccionar algo porque algún día lo vas a terminar haciendo chavo así te lo digo entonces pues bueno este es mi reseña del día de hoy este es el unboxing del día de hoy sigue lloviendo allá afuera y pues bueno ahorita en un ratito ya vámonos a comer porque ya hace hambre así que ánimo viejón fierro pariente ánimo viejo mañoso bueno pues lo prometido es deuda por aquí les dije que iba a mostrarles lo que he puesto para adornar un poquito la parte de atrás no nada más si se acuerdan pues colecciono funko son varias cosas tengo homies también también pónganme ahí en los comentarios que más coleccionan ustedes de hecho pasó algo muy curioso que en el siguiente vídeo donde voy a mostrar las colecciones de algunos de ustedes van a decir no manches a poco te hiciste una colección mostrándote una colección pues sí algo raro ya lo verán en la siguiente esas cómo se les puede decir charolitas de lulu me gustan mucho porque pues están sexosas en primera y porque muestran parte de la cultura mexicana si como por ejemplo esta que tiene ahí su su de este puño de flores que es una obra de arte que pintó no recuerdo ahorita para que les miento pero pues la betty boop que en este caso se le llamó lulu aquí antes de que hubiera derechos de autor supongo pues la plasmaron en varias escenas tipo mexicanas con ciertos toques americanos sí luego una placa de arizona esto que también en su momento supongo que pues no no había problema en que si lo hacías sin licencia o con una licencia muy barata pues fanta tenía algunos derechos o no sé cómo haya estado ahí la situación de mickey mouse sí y por último el que me regaló mi hermano del alma armando guevara en su negocio cuando fui a visitarlo vayan ahí a las fuentes en celaya y compren compren antigüedades compren cosas chidas para decorar no es necesario que compres una mesa de 50 mil pesos en algún lugar créeme créanme que hay cosas muy padres con las que puedes decorar tu hogar de hecho acá tengo más en este otro lado y sin la necesidad de gastar miles de pesos si son detallitos esto se me hace muy padre verlos pegado cosas que a lo mejor nuestros abuelos tuvieron y utilizaron en algún momento como para poner cacahuates poner ahí a lo mejor algún vaso o poner cositas se me hace muy muy padre esto entonces pues ya aquí nos vemos y ahí la ven chau